Bueno señores, gracias por continuar con nosotros tempranito en este viernes en Matinal. Percio Marlonado y un servidor Ulises Jiménez conversarán a continuación con doña Nátaly María, ella es la presidenta del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y hablaremos de todo en lo concerniente al adulto mayor en este viernes. Gracias doña Nátaly por aceptar nuestra invitación. Gracias, gracias Ulises. Aquí estamos, gracias por su invitación. Comencemos por establecer a partir de qué edad se considera a los adultos mayores. Bueno, a el adulto mayor es a partir de los 65 años. 65 años. 65 años, pero no obstante nosotros estamos abordando el tema de las personas mayores, las personas que son de 60 si presenta un deterioro físico o psíquico que realmente necesita la protección. Por razones de salud. De salud y eso. Pero técnicamente la edad. 65. Y la tendencia a subir. Tiende a subir, sí. Esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué la razón a subir en vez de ser 65 probablemente 67, 68? ¿Por qué? Bueno, porque la esperanza de vida ha aumentado. Exacto. Ya es una nueva era de adultos mayores. Con más información, más integrado, más demanda. Más atenciones. Más atenciones, más conocimiento de la apertura de la globalización. Ya los adultos mayores, por ejemplo, nosotros cuando seamos adultos mayores ya demandaremos otros servicios. Pero también lo que es el plan de vida y la integración en la familia, la orientación, la participación. El tema de la seguridad social. Ha habido una especie de queja. Primero, la gente se queja que le han ido moviendo la pared, es decir, para ser pensionado. Y una persona que ya entra en esa recta final necesitaría para poder disfrutar de esos últimos años una pensión razonable temprana. Y ocurre que cada vez se la van aumentando, se la van empujando. Y se entiende que es un truco del sistema, ¿verdad? Más que de razones económicas. ¿Cómo están ustedes manejando esta parte? Bueno, fíjate, la pensión, y hay que estar siempre claro en esto, la pensión es un componente para el retiro, pero no es la dependencia del retiro. Siempre cuando se habla de pensión, las personas lo asocian mucho a lo que es el aislamiento, a lo que es la inactividad. Por eso, el Consejo Nacional de la Persona Invejeciente implementamos un programa Pasante con Sabiduría. ¿Por qué Pasante con Sabiduría? Son aquellas personas que son pensionados o jubilados, o personas que se dedicaron a crear su familia, en este caso la mujer, y quiere sentirse útil. Ya después que todos los hijos se han retirado, han hecho su vida, entonces entra el síndrome del nido vacío, entra la depresión, entra la inactividad, y este programa le da una respuesta. Es una política de inserción al adulto mayor en la vida laboral. El programa consiste en horarios sin barrera y horas compensatorias, es decir, que no afecta su pensión. Pero eso tendría que ser casi una política pública, porque por otro lado, usted tiene la decisión de la mayoría de las empresas por ese proceso de modernización, que siempre están integrando a gente joven. Así es. Y a veces a las personas adultas les resulta difícil conseguir un trabajo, y a veces los trabajos que consiguen son trabajos desconsiderados, por ejemplo, muchos adultos mayores lo ponen en seguridad, a veces lo dejan amanecer ahí, en situaciones deplorables. Las alcaldías están poniendo a muchos adultos mayores a trabajar también en las calles. Se supone que usted tiene que tener una pensión como para poder disfrutar de esa estadía, y que usted se dedique a lo mejor a hacer alguna actividad, pero tener un elemento de sustentación. E incluso una cosa casi como una ironía, cuando te pensionan, la seguridad social te sacan del seguro médico. Sí, eso es uno de los grandes retos. Y entonces cuando usted está viejo, usted lo que necesita es poca comida y un poco de medicina. Entonces, ¿cómo conciliar eso? Y más cariño. Sí, sobre todo más cariño, pero ¿cómo sacar a una persona que ya está en retiro, que no tiene un empleo, que depende de una pensión, que además le digan que lo sacan de la seguridad médica? Sí, fíjate, las pensiones, como te señalaba, las pensiones de verdad deben de ser un reconocimiento a la labor de los años e incluso vinculada a lo que es el gasto fijo tuyo, un porcentaje elevado, la cual no se refleja. Es uno de los grandes retos que se tiene. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, el tema del seguro, hay seguros especiales. El señor presidente dispuso, por ejemplo, que los médicos tuvieran su seguro, que los pensionados y jubilados tengan el seguro especializado. Hay un tema en la seguridad social que es el seguro contributivo subsidiado, que no se ha llegado a un acuerdo, a lo cual yo entiendo que debe de aplicarse, que una parte el empleador y otra parte la cubre... Sí, pero eso serán siempre cosas marginales, porque son pequeños sectores, sector médico, el otro, pero usted tiene una población que significa, según usted lo ha dicho, 26% del sector electoral, porque además tiene un peso político importante. Claro, de hecho, hay provincias que el adulto mayor puede ganar el senador o llevar a dos o tres diputados solamente el sector adulto mayor, porque es sumamente alto. Yo te digo, por ejemplo, el Bauruco. ¿Cuáles son las zonas donde más adulto mayor hay, doña Natalia? Bueno, está aquí el Real Santo Domingo. Se ha concentrado el tema de la inmigración, que es una de las políticas también que estamos abordando, de regreso a sus hogares por las condiciones que viven aquí en la capital. ¿Hacenamiento? Sí, hacinamiento, el trabajo de la carga del hogar hacia ello, la problemática de que, por ejemplo, la señora que se agredió en Barahona, la nieta, cuando fuimos a visitarla aquí al hogar del hijo, pues vive donde ella duerme, es en el mueble. La señora, mientras estuvo aquí, si no había condiciones y se iba a quedar, pues creamos las condiciones de que retirar a la nieta, está detenida y devolverle el hogar a ella en su casa, pero todo lo que quería era que se quedara aquí. Entonces, el tema de la vida de nuestros adultos mayores en el Gran Santo Domingo es un poco, es bastante difícil. Ahora, el retorno, la política de Danilo Medina de darle titulación de las tierras, sobre todo a los adultos mayores, que es una gran iniciativa, ha motivado al retorno y al empoderamiento de sus adultos mayores en su pueblo. Tenemos un caso de una señora que vino con los hijos, puesto que tenía problemas de invasión en su tierra y en última instancia entendía que esa tierra no le pertenecía porque no tenía un título, pues la vida le cambió. Ella retornó, incluso hay dos nietos que la hija falleció y ella retornó a su pueblo y a su tierra con su título. Entonces, hay políticas que motivan al adulto mayor a vivir una vida cada día más digna. Porque tú sabes que... Ayudan. Ayudan. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en nuestro país en el tema del adulto mayor? Fíjense, la visión de Danilo Medina, que es el nuevo paradigma. Uno de los logros grandes de Danilo Medina en el tema del adulto mayor es diseñar, crear un nuevo paradigma en materia de adulto mayor. Un adulto mayor activo, participativo, productivo, pero protegido y con un nuevo concepto de atención. Eso hoy los centros nosotros tenemos, pues, los centros ya modernizados, que por ejemplo, Boca de Cachón, que era una casita con alucín, pequeñita. Hoy ese centro es un modelo. Ese centro, pues, ya tiene su jacuzzi, tiene área de recreación. Es un centro de adulto mayor. De adulto mayor, de atención al adulto mayor. ¿Cuántos adultos mayores están ahí en ese centro? El centro es abierto. ¿Y qué hacen ellos ahí? El centro es abierto, porque la nueva política de gobierno en los centros no es que el adulto mayor, sacar a los adultos mayores de los hogares. Sí, es como un centro de recrearse. De recrearse, o se quedan. Ellos van y se van. Sí, porque o sea, que esa es la ciudad Boca de Cachón. Pero no duermen ahí, ¿no? No duermen solamente en caso que haya un conflicto familiar. Ellos, entonces, hay una habitación para que ellos puedan quedarse a dormir y luego, entonces, se concilia con la familia. Ahí hemos tenido casos de adultos mayores que se han quedado en el centro. Son casos que el hijo ha regresado la hija de aquí, de la capital o de cualquier pueblo, porque tiene una vivienda que le entregaron en Boca de Cachón. Entonces, se quedan, le han descompuesto el medio, su casa, su entorno. Le han invadido la casa, el nido. Entonces, bueno, hay ese conflicto y ya vemos ese problema y entonces, esa adulta mayor se queda en el centro. Hasta tanto y luego retorna al hogar, porque la política es de que los adultos mayores se queden en los hogares. Natalia, hay un tema que es muy común. Por ejemplo, el adulto mayor viviendo en casa de los hijos, con los nietos, con los adultos. Es como una soledad acompañada, porque, en definitiva, la dinámica de la familia no es su dinámica. Exacto. Y, sin embargo, esa persona se pasa casi el día entero, es refugiada en su cuarto o en un riconcito, porque si los muchachos conversan, él no es parte de eso, si los muchachos salen. Si juegan, si hacen bulla. No es parte de eso, y tal vez aquí lo que habría que procurar es una dinámica propia del adulto mayor en un ambiente con iguales, con personas, con amigos, relacionados en el orden social. Yo he observado que para muchos la internet ha sido un escape a esa soledad. Viven chateando, mirando cosas. A veces el problema es cuando se les va la internet, que ellos no encuentran cómo retornar, porque le dan a veces a una tecla que resulta complicada y no saben cómo reconectarse. ¿Qué puede hacer el gobierno desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de crear este tipo de centro de recreación? Y a propósito de República Digital. Y a propósito de República Digital. Claro, eso está haciendo el gobierno. Incluso muchos adultos mayores pudieran hacer deporte, pudieran hacer arte. Mucha gente a veces que sabe pintar, nunca se dedicó porque no tuvo el tiempo, pero pudiera hacerlo ya siendo un adulto en retiro. Claro, primero te quiero decir que en República Digital sí están incluidos los adultos mayores. La infoalfabetización. En todos los centros que se fueron transferidos de salud pública, más los centros modelo, tienen la unidad de República Digital. De hecho, en República Digital tenemos parte de denuncias de los adultos mayores o los servicios que requieren. Y la gran mayoría de los adultos mayores que han entrado al sistema han solicitado ser alfabetizados en tecnología. Y sí, eso está incluido dentro del programa en todos los centros, pero también en las visitas domiciliarias. Por ejemplo, podemos ver en la ciudad de Juan Bosch, que próximamente ya se va a inaugurar el centro modelo en la ciudad de Juan Bosch, pues ya los jóvenes solidarios están alfabetizando adultos mayores en infoalfabetización. Esto aporta mucho. La tecnología reduce la soledad. Pueden conectarse con sus nietos o hijos fuera del país. Y claro que sí, ellos están muy dispuestos. Como te dije, el programa lo que es Pasante con Sabiduría, uno de los fuertes de nosotros. Y quiero señalar este programa que es innovador. Es Pasante con Sabiduría los jubilados y pensionados, adultos mayores y adultos mayores que nunca tuvieron un trabajo formal. Tú puedes ir a CONAPE y ver cómo ellos con los pasantes, o los jóvenes solidarios que están también en CONAPE, cómo ellos tienen una alianza. Es decir, el jubilado o pensionado abogado está en el departamento legal junto con el joven solidario que está terminando la carrera y esa alianza de la transferencia de experiencia y transferencia, capacitación al adulto mayor de los nuevos tiempos, la tecnología, la innovación, pues hay una gran alianza. ¿Por qué buscamos esta alianza? Porque es responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad velar por el bienestar de nuestros adultos mayores. Es decir, esta política no puede ser solamente desde el gobierno, porque nosotros podemos proveerle un buen centro, podemos proveerle una buena pensión, podemos proveerle que es nuestro deber, podemos proveerle muchísimas condiciones, pero si no está involucrada la familia, no da los resultados. Si la comunidad no lo inserta en la participación, por ejemplo, la Junta de Vecinos ayer que yo recibí en mi despacho, pues ahí en la Junta de Vecinos había cuatro adultos mayores y fueron de lo que más hablaron y lo que más también nos señalaron necesidades que ellos quieren que se sea cubierta a través de los programas de la ciudad de Juan Bosch. Pero pudieran desarrollarse algunas políticas mucho más claras del Estado. Por ejemplo, se supone que si 65 años es el punto de partida, el propio Estado pudiera identificar quiénes en esas edades no tienen un seguro y poderle emitir un seguro de salud, que él pueda ir a los centros, por lo menos a los centros públicos, a hacer y que sea atendido como un asegurado. Pudiera tener un acceso libre, por ejemplo, al transporte como el metro, ahora los teleféricos. Sí. Por ejemplo, un adulto mayor de las rutas del metro pudiera tener acceso. Claro, un descuento o una exoneración del mismo. Pero se tienen esas estadísticas realmente, ¿no? De cuántos adultos mayores tienen el seguro médico, cuántos tienen acceso a ese tipo de servicios también. Si no, 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 porque están en el padrón de la Junta, está el tema de la seguridad social. Fíjate, mira, el seguro, por decirte, el total, el total de la población adulta mayor, el total, estamos hablando clase alta, clase media y clase pobre, el 92% de esa población está cubierta con seguro, contributivo o subsidiado. O 22%. Ajá, estamos hablando de que, y el sector que más, la totalidad, son los pobres. Aquí no hay un adulto mayor que le falte el seguro. ¿De los pobres? El subsidiado, de los subsidiados. Estamos hablando de 690,000, además, más. Que viendo la población identificada en el CIUBEN y en los organismos internacionales que señalan, los adultos mayores pobres, que ustedes saben que los que han salido más de la pobreza son los adultos mayores. Porque el bajo costo de inversión y los altos resultados. Este número 690,000, esa es la cantidad de adultos mayores, en el rango de pobreza. Beneficiado con el seguro subsidiado. No, digo yo, la población adulto mayor, en el rango de la pobreza, se le consideran 690,000 personas. Fíjate, ahí hay una diferencia. Hay más cubiertos por el seguro que no están en el rango de la pobreza per se. Exacto. Si no ha adquirido una condición, por ejemplo, en la ciudad de Juan Bosch. Porque tienen condiciones de enfermedad. Enfermedades, situaciones especiales, ingreso por el hogar. Porque ya la política social del seguro se va insertando más como una identificación como persona. Por ejemplo, si en el hogar el subsidio provee, a través de la tarjeta de solidaridad, se le da a cada adulto mayor. Si hay cuatro adultos mayores, ese hogar recibe cuatro subsidios a través de la tarjeta de solidaridad. Por decirte, es por persona. Pero realmente, los que son pobres, adultos mayores, estamos hablando de un 41% adultos mayores pobres. Y es que hoy no tienen problema con el seguro. Ahora, ¿el reto del seguro para aquellas personas pensionadas o jubiladas? Sí, eso se está tratando. Hay que buscarle una salida. Y el presidente está, junto con Senasa y la Seguridad Social, viendo la salida al mismo. parece que esta conversación es mejor que un café. Claro que sí. Y ahora, temprano en la mañana. Y compartirlo con los adultos mayores. Ah, es una tradición. que lo primero que hacen los adultos mayores es precisamente hacer su cafecito por la mañana, ¿verdad? Definitivamente. Ahí, gracias. Es el aroma a levantarse la casa completa. Así es. Gracias. Que tengan buen fin de semana, Celia. Nantali. Gracias. ¿Cuál es el inventario que ustedes tienen de quejas, de maltrato a las personas en la familia, en el entorno familiar? Por ejemplo, a veces se le maltrata físicamente, a veces se le maltrata de palabras, a veces se le maltrata en el trato, en fin. Psicológicamente. Exacto, psicológicamente. Hay muchas agresiones en ese sentido. ¿Tienen ustedes reportes? ¿La gente los reporta o no los reporta? Claro. ¿Cómo funciona? Fíjate, la Unidad contra la Violencia al Adulto Mayor ha sido uno de los grandes también logros de este gobierno de Danilo Medina. Fíjate, nuestros adultos mayores no asistían a la Fiscalía, no demandaban servicios legales y hoy en día sí lo hacen. La Unidad contra la Violencia al Adulto Mayor en la Procuraduría, justo con el CONAPE, ya tenemos más de 10.000 casos resueltos. ¿Lo asisten con abogados? Claro, totalmente gratis. Totalmente gratis. Y tenemos 27 condenas. Quiero señalarle una que fue muy popular aquí en las redes. El chofer que lanzó al Adulto Mayor, bueno, lo tratamos el día que te visité, ¿verdad? Que lo lanzó del autobús porque supuestamente no tenía el dinero completo del pasaje. y ese señor, ese chofer duró un año preso, fue condenado y aparte de esto pues tiene la responsabilidad. debieron darle cinco. Pero es un asunto de que ya se inició y tomando un mensaje, claro, es igual que el caso de Barahona, lo señalo porque el caso de Barahona, la abuela y la mamá de ella pues fueron y retiraron la querella. Ya después que lo sanamos, lo cuidamos y le explicamos que no podía. Y se procedió como quiera y está detenida. Tres meses le dieron porque hay un problema de cultura, es decir, el sentimiento, la tranquilidad, bueno, vamos a ver, ella no lo va a volver a hacer. Pero no simplemente ella no lo va a volver a hacer, es que la comunidad del entorno de ese hogar ya no lo va a volver a hacer. Porque sabe que hay una política dirigida a los adultos mayores de protección social en el tema de derechos. Y además el Estado es el responsable de que el sistema de consecuencias funcione. No es el ciudadano en el hogar. No es el ciudadano, exacto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, tenemos la mesa de conciliación familiar ya los adultos mayores van a la fiscalía, los adultos mayores también los jueces no envían los casos cuando aparece la presencia del CONAPE, asistir a observar la situación, también las querellas constantemente llegan y todos los miércoles tenemos vista pública con la magistrada Danilza, que es de la Procuraduría General de la República, para ver todos los casos de maltrato, despojos de bienes. Es uno de los grandes casos. El alquiler, que una persona, ellos tienen su casa, la alquilan y hacen un pequeño estudio, entonces no quieren pagarle. Y ya eso está superado. Aquí lo que se hace es que cuando sucede esto, van al CONAPE, se hace un contrato totalmente gratuito y tienen que depositarle mensualmente los recursos al adulto mayor. y si se pasa del tiempo, tienen una penalidad. Pero aparte de eso, la casa, por ejemplo, en Gascoe, una casa, 8 mil pesos, 10 mil pesos, que es casi mil tareas, eso es imposible. Entonces, se le busca el costo y tienen que pagarlo. Mire, doña Nathalie, hay un tema que quizás a nosotros no nos apasione mucho porque creemos que el adulto mayor tiene que estarse tranquilo en su casa, pero que a los políticos sí le conviene. ¿Cómo anda la población votante del adulto mayor y cuál ha sido el comportamiento en los últimos años? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿Por dónde andan los porcentajes? Fíjate, del electorado, el 26% es adulto mayor. ¿Del electorado en sentido general? De los electorados generales. De los siete y tantos millones. Exacto. O sea, yo me imagino que en lo adelante los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos estarán contactando a doña Nathalie para ver cómo se puede mejorar la condición de vida del adulto mayor porque yo quiero que esté ahí votando. Así es. El ciego, el manco, el cojo. Un 26% es muy significativo. No, no, deciden. Quisiera mucha gente tener 26%. Definitivamente. En la votación. E incluso, quiero señalarle algo, es que ha cerrado en este tema de adulto mayor, es lo que es adulto mayor participativo, que realmente motivó el proyecto electoral de Danilo Medina, fue el que incluyó y creó la dirección en el equipo electoral. nunca, nunca ningún presidente o candidato en ese caso incluía en el equipo electoral el tema de adultos mayores. Danilo lo hizo. Y tuve la oportunidad de ser la primera mujer que dirige la unidad de lo que es el área electoral en el tema de adultos mayores. pero partiendo de eso. Si lo miráramos en ese enfoque y a Ulises obviamente los intereses saben cuál es el potencial, ¿cómo se refleja ese porcentaje en las encuestas en favor de los candidatos? ¿Por quién favorece el adulto mayor en su mayoría? Fíjate, podemos nosotros proyectar de que cuando, como te decía, la oferta electoral de Danilo Medina la primera vez era un 6.3% de electorado adulto mayor. Que votaban. Que votaban. Que participaban. Se motivaban. Que el hijo le llevaba. Que esto y aquello. La oferta electoral de Danilo lo llevó un 13%. Del 26% votó un 13%. Un 13%. Entonces esto nos indica que... Eso es el 50% del 26% del 26%. Entonces... De un 6% a un 13%. Un 7% del 26% que son 13% a un 26%. Ah, tú dices del total. Claro. Del total votó el 50%. Claro. Ahora bien, este electorado se mueve por la oferta y si eso sucedió esa vez, ¿qué sucederá ahora en el 2020? No tuvo nada que ver con que la oferta era un adulto mayor. Pero aquí está la pregunta. No, no, porque él no era adulto mayor cuando eso. Aquí está la pregunta de Ulises. Ahí está la pregunta de Ulises. Dígame. ¿Qué quieren los adultos mayores que lo mueva a esa mayoría? Usted que lo está manejando ahora. Bueno, mira... Usted ha mencionado mucho de las cosas que tienen. Sí. Pero se supone que hay cosas que no tienen que ellos que demandan. Por ejemplo, la participación de ellos en el hogar, la participación de mejores pensiones, laboral, el derecho laboral, el derecho a ir a la universidad. ¿Sí? Dígame. A la distracción. A la distracción. Que tengan un espacio. Exacto. Pero sobre todo, ellos demandan mucho porque los adultos mayores son presidencialistas por cultura. son muy apegados a los presidentes que se están. Y al ver, por ejemplo, que hoy... Esa es del sistema. Esa es del sistema. Y le gusta que se haga contar su voto. Llévame a votar. Claro, pero ahora el voto va a ser decisión de él porque está ofertándose. Danilo creó un precedente de tener una oferta para los adultos mayores. En este caso, por ejemplo, en el gobierno de Danilo Medina ha sido el gobierno que más pensionado y jubilado ha tenido. Por decirte, siete mil millones de pesos al año de pensiones y jubilaciones. Pero usted sabe una cosa que para el 2020 muchos de las ofertas electorales serán adultos mayores. Sí. Y qué... Exacto. Pero el asunto de adulto mayor... Claro, claro. Mucha de las ofertas como candidatos. Bueno, y como precandidatos también. Sí. Porque la mayoría sobrepasan los 65 años. Porque a esos muchachitos, la misma ley electoral, la ley de partidos, lo marginará. Le dio una cuota. Sí. Sí. Sí, pero el problema es la cuestión de la campaña. Si no se oferta, nadie los conoce. Nathalie. Es así. Pero a los adultos mayores en este gobierno de Danilo Medina lo visibilizó. Creó un nuevo paradigma. Lo ubicó en el mapa. Sí. Ya la gente sabe que los adultos mayores están incluidos en la estrategia nacional de desarrollo. Están en el plan de gobierno. Así que si Danilo fuera el candidato de los adultos mayores. el adulto mayor Danilo está muy bien posesionado. Muy bien. Pero bueno. Y seguiremos avanzando. Leonel también es un adulto mayor. Hay que considerar. Ah, claro, claro, claro. Hipólito también. Hipólito también. Hace rato que Hipólito no. Ah, definitivamente. Pero el único candidato ha sido Danilo, el presidente, que lo ha tomado en cuenta. Gracias a ustedes. Ay, pero este tiempo si pasó rápido. Y seguiremos conversando de estos temas porque estos temas son siempre importantes para la vida y la condición humana. Muchas gracias, doña María. Vamos a la pausa y después de ella venimos con Radamés Jiménez, que es miembro del partido, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y coordinador del equipo del presidente Leonel Fernández. Venimos ahora. Adiós.